¡Ah! 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 ¡Arrrrr! Mi patria, política y su cultura original ¡Viva el carnaval de Oruro! ¡Arrrrr! ¡Ah! 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 Bolivia es mi patria que me vio nacer, pieza de los Urus iba en carnaval, Bolivia es mi patria que me vio nacer, pieza de los Urus iba en carnaval. Bolivia es mi patria que me vio nacer, pieza de los Urus iba en carnaval, Bolivia es mi patria que me vio nacer, pieza de los Urus iba en carnaval. Soy de la Diabla Baurus, linda China su par, el amor que yo te entrego nunca te olvidarás. Soy de la Diabla Baurus, linda China su par, el amor que yo te entrego nunca te olvidarás. Soy de la Diabla Baurus, linda China su par, el amor que yo te entrego nunca te olvidarás. Soy de la Diabla Baurus, linda China su par, el amor que yo te entrego nunca te olvidarás. Soy de la Diabla Baurus, linda China su par, el amor que yo te entrego nunca te olvidarás. Que viva mi orgullo, viva mi Diabla Baurus, que viva mi orgullo. Viva mi Diabla Baurus, el celeste y el blanco, colores de mis amores. El celeste y el blanco, colores de mis amores. Pero duro y su folclor, bolivianos hoy señores. Pero duro y su folclor, bolivianos hoy señores. El celeste y el blanco, colores de mis amores. El celeste y el blanco, bolivianos hoy señores. Que viva mi orgullo, viva mi Diabla Baurus, que viva mi orgullo. Viva mi Diabla Baurus, el celeste y el blanco, colores de mis amores. Pero duro y su folclor, bolivianos hoy señores. Pero duro y su folclor, bolivianos hoy señores. Pero duro y su folclor, bolivianos hoy señores. A su sala en la santa, nos vemos al año. A su sala en la santa, nos vemos al año. A su sala en la santa, nos vemos al año. Fuertes los aplausos, Rey y mi Bolivia.